La Policía Nacional realizó la captura de un hombre de 22 años de edad por el delito de tentativa de homicidio agravado. La captura se logró por parte de los uniformados del cuadrante mediante labores de vigilancia y control en el barrio Puertas del Sol del municipio de Pradera. Los hechos fueron ocurridos el 21 de febrero en zona rural de Puerto Tejada, donde el hoy capturado le propinó más de 18 heridas con armas cortopunzantes en diferentes partes del cuerpo a una mujer, quien fuera en su momento la suegra de ese sujeto. Es de anotar que, de acuerdo al dictamen médico legal, quedó con secuelas de deformidades y problemas de funcionalidad en su hombro izquierdo debido a la gravedad de sus heridas. Es de anotar que este caso fue de alto impacto en la comunidad de Puerto Tejada, la cual repudió los hechos por tratarse de una mujer de la tercera edad. El indicado es dejado a disposición de las autoridades solicitantes, quien ordenó detención en centro carcelario. Es de resaltar que lo he capturado, si ha fugado de dos sitios de reclusión temporal, estaciones de policía en Popayán y Candelaria. A su vez, esa persona presenta antecedentes judiciales por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, fuga de presos y homicidio. Asimismo, al momento de la captura, esa persona se torna agresivo, causando daño sobre el vehículo institucional para impedir su captura y emprender la huida.